Tras un mar de olivares, bajo el cielo andaluz, hay una isla de bares donde se respira blues. Da igual la carretera, el calor da igual, vale la pena la espera, la vida es un festival. Bluseros impenitentes, llegan en peregrinación, afilándose los dientes, para darse un atracón. Por la calle, se saludan, las leyendas y sus fans, no cabe ninguna duda, estoy en Cazorleans. Estoy en Cazorleans, estoy en Cazorleans, unas cañas y unas tapas en la terraza de un bar. Estoy en Cazorleans, estoy en Cazorleans, por favor no me pellizques, que no me quiero despertar. Recibirás tratamiento, si estás enfermo de blues, y encontrarás varios cientos tan enfermos como tú. Y después de unos tragos, después de unos cuantos más, crees que estás en Chicago, en el bar de Badigay. Si no te gustan los toros, nada tienes que temer, las corridas de la plaza son corridas de placer. En Cazorleans, estoy en Cazorleans, estoy en Cazorleans, unas cañas y unas tapas en la terraza de un bar. Oye, estoy en Cazorleans, ven conmigo tú también, que aunque no llegue la vía, tienes que subir al tren. Gracias.